Puedo ser el aire que respiras Puedo cambiar tu mundo y llenarlo de amor Puedo dar cariño como no imaginas Yo puedo ser tu esclavo, tu adoración Tengo un poco maltratado el corazón Pero estoy dispuesto a darte lo mejor Yo te puedo dar un mar inmenso de pasión Puedo ser tu amigo, tu esperanza, tu ilusión Solo pido que tú quieras como yo Ten cuidado con mi pobre corazón Puedo dar cariño como no imaginas Yo puedo ser tu esclavo, tu adoración Tengo un poco maltratado el corazón Pero estoy dispuesto a darte lo mejor Yo te puedo dar un mar inmenso de pasión Puedo ser tu amigo, tu esperanza, tu ilusión Solo pido que tú quieras como yo Ten cuidado con mi pobre corazón Solo pido que tú quieras como yo Ten cuidado con mi pobre corazón Yo te puedo dar un mar inmenso de pasión